No tengo suficiente contra. No, 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 no. No estoy listo. Todavía no. Todavía no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Sonaría no. Sonaría no. Sonaría no. De los primeros 427 cruzados que desaparecieron en el este, han regresado 341. ¿Aún buscan redimir su fe? ¿Cómo reaccionarán al saber de la denominación de la ciudad que dio a luz a la ciudad? ¿Cómo reaccionarán al final? 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 ¡Todavía no! ¡Paciencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todavía no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es todo listo! ¡Suscríbete! 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 Todavía no... La leyenda cuenta que son hijos de Vulcatos, un ancestro que personificaba la fuerza, el coraje y la valentía. Un oponente. La leyenda cuenta que son hijos de Vulcato, que son hijos de Vulcato, que son hijos de Vulcato, que son hijos de Vulcato. No estoy listo. 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 Todavía no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito regresar. Una victoria vacía sobre un peón inútil. No habrás hecho más que retrasar vuestra aniquilación. Vuestros muros no se han vuelto más fuertes. Nuestro asalto contuvo. ¡La piedra será mía! ¡Gracias! 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 Una caravana se ha abierto paso hasta aquí. ¡Nos han traído suministros! ¡Gracias! 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 Llegaban ruidos terroríficos del arsenal. Así que Tyrael fue a investigar. Me dijo que fueras para allá si volvías. Acá en la pantalla. ¡Mierda el control! No es tuyo. ¿Hasta cuándo? Se nos está acabando el tiempo. Debemos enfrentarnos a Azmodan. Entonces no perdamos el tiempo discutiendo. Romperé sus líneas, entraré en el cráter y acabaré con esto. ¿Sientes cómo tiembla la fortaleza? ¿Sientes cómo tiembla la fortaleza? Esta bastión sigue en pie. Ahora me dirijo al campo de batalla, donde las máquinas de guerra de Azmodan bombardean a nuestros soldados. ¿Crees que es tan bueno como de... Gracias a los dioses que has llegado. Tienes que destruir esas balistas. Nos están acribillando. No resistiremos mucho más. No es tuyo. No es tuyo. Tengo que esperar. No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. No te falta. Si. No. 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 Te perdone. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Todavía no Tengo que esperar Mis heridas son profundas No hemos podido resistir Había demasiado Los padres pierden la esperanza Las filas de los demonios No tienen fin Vienen a todas horas Día y noche Y nada de lo que hacemos los detiene Necesitamos refuerzos Necesitamos ayuda ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Me quedo con el héroe. Me quedo con el héroe.